Voy a ser competitivo de carreras, pero me gusta más que... ¡Competitivo! ¡Viva! 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 ¡Ah otro, ven! Ven a tu madre. ¿El pastel? ¡No no 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 no... ¡Vac Esse! Posimos el polvo de cacao y maíz por encima. Eso para mí es quitarle los sutiles matices de este pastel... Eboni, sabes que fue una noche dura, pero terminaste justo a tiempo. Porque nos diste un sorprendente postre. Los pasteleros de tres estrellas Michelin batallan en lograr el balance entre lo dulce, lo salado, la textura pudiente y este tipo de aerografía que solo tú adidas. ¡Delicioso! Gracias, Chels. Gracias, Joe. ¡Buen trabajo! Y finalmente, queso. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Siento que mi postre tiene la mejor ejecución de los tres platillos que preparé. Gracias. De nada. Tiene buen sabor, tiene buena textura, tiene buena presentación. Me emociono que los jueces prueben algo de lo cual estoy muy orgulloso. Mi postre de esta tarde es sésamo negro japonés con mousse de chocolate yuzu y un pulí de albahaca, sapsamura y ronazul. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Mamora! Es una obra de arte. Gracias. ¿Pregunta? Sí, señor. ¿Cómo lo como? ¿Lo tomo con las manos y lo muerdo? Como quieran comerlo, está bien. Se los dejo a su elección. Bueno, chicos, miren y aprendan. Esta es la técnica. Muevan un lado la parte de la salsa. Impresionante. Así funciona. Y eso es la parte del cuerpo del hombre. Puede ser la parte del cuerpo del hombre. ¿Cómo queda? La decoración es excepcional. Lo propiente del sesgo. Está listo. El cuerpo del hombre. ¿Qué es eso? Es hermoso, es elegante, está lleno de técnica, pero concuerdo con Gordón. Creo que lo que hace especial este postre es el mousse de chocolate y yuzu. Eso junto con la albahaca, las moras y las flores que pusiste en el plato es impresionante, pero creo que en este postre lo importante es el chocolate y el yuzu. Buen trabajo. Gracias, gracias. Sí, voy a repetir cómo toda esta especie de sabores fuertes como la albahaca y el yuzu funcionan de una forma armoniosa y así este postre no está dulce. La gente no se refiere a un postre como bien condimentado. Este postre está bien condimentado. Muchas gracias. Qué sabido, ácido, dulce. Milagroso, almendrado, crujiente. Es una buena inclinación hacia la cocina asiática junto con la sensibilidad dulce de un delicioso postre. Buen trabajo. Guau, Dino, Ebony, Jelson. Ha sido un increíble diálogo. No le ha ido muy bien. No le ocupamos más a la cocina. No le ocupamos más a la cocina. No le ocupamos más a la cocina. Ahora necesitamos algo de tiempo. Por favor, regresen a la cocina. Con la frente muy en alto. Ya. Ay, se me ganó. No le ocupamos más a la cocina. Pero muy bien. No le ocupamos más. Buah, increíble de verdad. Los tres dieron lo mejor de ellas. Segur. Ahora hay que elegir un ganador. El lápiz. Rápido. Rápido. Ay, se me quedó. Este es el segundo. Y esta es la cabeza. Porque siempre lo hago el tipo de cabeza. Voy a unir las dos tijinas para que me queden muy bien. Y para que me queden más. 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 Y la dulce de papa, vinagreta de zanahoria y las crujientes zanahorias fritas encima. Las acergas salteadas, deliciosas. La vinagreta de zanahoria hermosa. El sabor del pato fue increíble. El problema fue la cocción de... No hay que haber grito. Ah, está muy caliente. ¡Eso! Entonces es la mesa. Venga vino. Ay, se me quedó. Puedo hacer la cabeza como quiera. Esta es un competidor de niños. Yo soy chileno de chiles. ¡Ey! ¡De nuevo se me cayó! ¡Ey! ¡De nuevo se me cayó! ¡Eso! ¡Y la cabeza del hombre! Cuando termine se me quedó muy suertudo. ¡Ay! ¡Se está muy suertudo! ¡Se hizo de una forma muy bella! Sin embargo, la salsa era muy dulce. ¡No! Y el caponata no era caponata. Divisar la costilla de cordero es algo poco tradicional, pero creo que en este caso funcionó bien. Creo que era delicioso. Debo decir que me gustó el aperitivo y la entrada de Dino, pero no me gustó la ejecución de su postre. No era un tiramisú clásico, pero preparar el abelbosco con ese increíble líquido y además el licor de naranja... ¡Bueno! ¡Es Dino! ¡Muy bien hecho! Puedo decir algo sobre el vino. El caponata quizá no era caponata. El tiramisú quizá no era tiramisú. Y... 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 La... La final de la cabeza de Dino. En serio. Cocina con el corazón. Mucha gente no subestimó al principio de esta competencia, pero he madurado mucho desde que estoy... Y tengo que hacer un coste vitido. Ya te doy. Ya te doy. Ya te doy. Voy a ver si está listo. ¿Qué? ¿Qué?